Estamos a 31 de diciembre de 2020 Estamos a 2 grados de temperatura Y nada, no había nieve, solamente cayó nieve ante ayer Hoy se ha derretido, solamente se miran lo que queda Que son estas montañitas que en unos que otros lugares acumulan toda la nieve Pero bueno, seguimos acá Seguimos en una época de trabajar todo el día Y bueno, no queda tiempo de nada más que trabajar En mi camisa de la maratón de Hamilton Donde tengo el mejor tiempo corrido de mar En la distancia de 42.2 kilómetros Fueron 3 horas con 39 minutos Y vamos a darle una semillita a una de estas ardillas Pero hay que esperar a que se quite Todos estos automóviles que no me dejan pasar Y bueno, cuando se quite Pasaremos al otro lado Como parece que no me van a dejar pasar Señor Ardilla Venga Señor Vamos a apuntar Aquí hay una, otra, mire Señor Señor Ardilla, aquí tengo otra Tome, tome Venga Señor Bueno, parece que los cuervos están molestos Y bueno No sé qué le pasa a este tipo raro Encuentra gente rara por todos lados Bueno, entremos acá No nos iremos allá No sé dónde hay menos gente Mejor Otra vez pasar la calle De lo aprobado Por esta Con el museo de tráfico Del Pilar acá Y bueno Vamos al parque del otro lado El parque de este lado La temperatura Continuamos Dos grados centígrados Un día muy aburrido Creo que solamente Cubriremos cinco kilómetros Pasaremos del otro lado Hay algunas ardillas ahí Señor Venga Señor Señora ardilla Señor Señor ardilla Tome Pinga Tome, tome Ya ve Le gustó señor Vamos a firmarlo Señor ardilla Después de haber tenido Su comida Y bueno Vamos a irnos Para el otro lado A donde íbamos a correr Originalmente A donde íbamos a correr A donde íbamos a correr A donde íbamos a correr Son Rojo A donde íbamos a correr A donde íbamos a correr A donde íbamos a correr Pimero A donde íbamos a correr Se siente frío en las manos, consecuencia de todo el viento que está haciendo, ya se está oscureciendo. Y vamos a dejarlo acá, si no antes haber mostrado la belleza que tenemos, estamos de medio ambiente, aunque los árboles no tienen hojas ahora porque estamos en pleno invierno, pero dos grados sobre cero, digamos que se podría llamar agradable. Y lo dejaremos acá hasta el próximo año, este será el último video de este año, 31 de diciembre 2020, son como las 4 de la tarde. Quedan 8 horas para que se acabe este año aproximadamente, el momento que filmo este video. Y bueno, nunca estaríamos por terminado, siempre hay gente rara que se aparecen, carros que se quedan ahí a medio caminar. Y bueno, hasta más tarde.